¿Qué pasa mis secateretes como están? Espero que bien, este día les vengo a traer este videazo sobre un iceberg sobre las fotografías más aterradoras del mundo, comenten que fotografía les pareció más aterradora, ahora si comencemos. El miedo es uno de los instintos más primarios de cualquier animal. ¿Cómo no le va a dar miedo con esas cosas alrededor de su cama? Nos ayuda a mantenernos alerta y, en ocasiones, a sobrevivir. En la mayoría de los casos, su origen tiene una explicación evolutiva, aunque en otros muchos nadie sabe bien por qué se produce. Los terrores que sufrimos los humanos van evolucionando con el tiempo. A medida que nos enfrentamos a nuevos peligros o situaciones, se forman en nuestro cerebro nuevas reacciones. Con las fotos de hospital de muñecos, muy perturbador la verdad, vean eso. En antiguas ocurre algo curioso. Un halo misterioso y siniestro suele impregnar estas viejas imágenes. Probablemente, en su día fueron consideradas normales y corrientes, pero ahora son dignas de cualquier película de terror. ¿Quién carajo pensaba que esas botargas eran lindas? Si no me creen, tan solo tienen que ver las siguientes 24 instantáneas tomadas en algún momento del siglo pasado. No me nieguen que no son... De por si los payasos siempre me han dado miedo, que bueno que no nací en la época donde estaban así de feos... ...tétricas. Dicho esto, hola gente, bienvenidos a este nuevo video. Hoy les traigo, el iceberg de fotografía antiguas que provocan auténtico terror. Sin más preámbulos, empecemos. Vámonos por el nivel 1, payasos, Tollsmas Hospital y Mickey Mouse veamos que tanto miedo da a este primer nivel. Imagina que estás en un parque o plaza, solo, en plena noche, y te cruzas con este payaso. A la bestia esto fue adrede quien mierda, va a ser un traje así de feo si no es para espantar a un niño. La gente se preguntaba el origen de esta fotografía, ya que se observa a un payaso en un columpio, llevando varios globos, mirando a la cámara, como si nos estuviera mirando, terroríficamente, y es que hay un dato sobre esta imagen. La mayoría de niños que vieron la fotografía del payaso en el columpio, desafortunadamente tuvieron pesadillas, insomnios, miedo, y escalofríos. Pues si con justa razón vean esa cosa tan fea y escalofriante. ¿Qué harías tú si te encuentras a este payaso? Yo lo veo y me cago y después de eso me voy corriendo. Muñecas y hospital En esta aterradora imagen, se observa a varias muñecas colgadas, cabezas partidas, con un cartel que dice Muñecas, más hospital. Esto nos da a entender que son muñecas para niños que se sienten solos, y siendo sincero, creo que con esas muñecas, cualquier niño la pasaría mal. Si la verdad. Mickey Mouse Con esto me refiero a este Mickey Mouse, espera, a ese Mickey no me refiero, sino que a este. ¿Y por qué se saca los ojos? Ahora si se puso turbio la cosa. Las imágenes de la creepypasta, Suicide Mouse, es una de las imágenes más terroríficas, que se te puede quedar en la cabeza, mejor dicho, en tu mente, durante un largo tiempo. Vete a la mierda. A no ser que te olvides completamente de la imagen, al escuchar un chiste de tus amigos o algo por el estilo. Para los que no conozcan esta historia de los años 30, 1929, a 1930, así que, les dejo este resumen. De acuerdo a la mayoría de las fuentes, esta caricatura no tiene nada de especial. Simplemente es un video continuo de Mickey, caminando a través de 6 edificios, por unos 2 o 4 minutos antes de oscurecerse y terminar con la animación, más o menos como en los pica piedras. A diferencia de las musiquitas alegres de siempre, la canción de esta caricatura no era una canción para nada. Simplemente era como si golpearan un piano por minuto y medio antes de que se convirtiera en ruido blanco, nieve, por el resto del film. Y este no era el alegre y viejo Mickey que amábamos tampoco. Mickey no estaba bailando, ni siquiera sonriendo. Simplemente caminando, como si tú o yo estuviéramos caminando, con una expresión facial de caída, pero por alguna razón, su cara estaba girada hacia la izquierda, como teniendo una mirada sombría. Hasta hace 1 o 2 años todos creían que después de que se oscurecía la escena, terminaba la caricatura. Pero cuando Leonard Maltin la estaba revisando para ponerla como un bonus en el DVD, decidió que esto era simplemente basura. Sin embargo, quería tener una copia digital por el simple hecho de ser una obra de Walt. Cuando digitalizó la caricatura en su computadora, se dio cuenta de algo. La caricatura duraba 9 minutos y 4 segundos. Esto es lo que me dijo mi fuente por email. Es un asistente personal de uno de los más altos ejecutivos de Disney y es conocido del mismísimo señor Maltin. Después de desvanecerse en negro, se queda así hasta el minuto 6. Después regresa a Mickey caminando. El sonido era diferente esta vez. Era como un murmullo. No era una lengua, sino más bien como un grito gutural. Mientras el ruido se hace más indistinguible y fuerte en el siguiente minuto, la imagen se empieza a descomponer. La banqueta empieza a ir en direcciones que parecen imposibles basándonos en el caminado de Mickey. La sombría cara del ratón, lentamente se convierte en una sombría sonrisa. En el minuto 7, los murmullos se convierten en gritos escalofriantes, de esos que te duelen solo al escucharlos, y la imagen se pone más oscura, con colores que no eran posibles en esa época. La cara de Mickey, entonces, comenzaba a derrumbarse. Sus ojos rodaban hacia el fondo de su barbilla, como dos canicas en una pecera, y su extraña sonrisa apuntaba hacia arriba, al lado izquierdo de su cara. Los edificios se convertían en escombros flotando en el aire, y la acera seguía en direcciones imposibles, navegando en direcciones extrañas. El señor Maltín quedó perturbado y dejó la habitación, enviando a un empleado para que terminara de ver el video, y tomara notas de todo lo que pasaba hasta el último segundo, y para que después guardara el disco de la caricatura en la caja fuerte. Resulta que al final del video, después de un grito gutural, el filme termina de manera abrupta con la cara de Mickey en los créditos, con lo que parecía ser una caja musical rota tocando en el fondo. Esto pasa por más o menos unos 30 segundos, y sea lo que sea que pase en ese tiempo, nadie ha podido darme ni un poco de información. Un guardia de seguridad, que trabajaba conmigo, me dijo que estaba haciendo su ronda esa noche fuera de la habitación, y vio al empleado salir temblando del cuarto diciendo, el sufrimiento real no se ha conocido, siete veces antes de que le quitara el arma al guardia y se suicidara. Lo único que le pude sacar a Leonard Martin, fue una frase de los últimos cuadros, una frase en ruso que decía, las vistas del infierno traerán a su audiencia de regreso. Hasta donde sé, nadie más la ha visto, pero ha habido docenas de intentos, de poner el archivo en Rapidsare por los empleados del estudio, los cuales han sido despedidos por eso. ¿Qué te pareció la historia? En fin, con esto finalizo el nivel 1. Bien estuvo soportable el nivel 1, veamos el nivel 2, y a lo que veo esto es más como de creepypastas panas. Curset Teletubbies. Al principio la imagen da bastante miedo, es que miren esos Teletubbies, literalmente son los personajes, pero endemoniados, o algo del otro mundo, en fin, el contexto de la imagen fue más inofensivo de lo que creía. Ya que solamente esas personas se disfrazaron de los personajes, los Teletubbies, para subirle el ánimo al niño que se ve en pantalla. No mames, mejor no hubieran hecho nada, pobre niño yo creo, que más que subirle el ánimo le causaron un trauma. Por cierto, a esta imagen se la considera como un SCP, el SCP, 3234. Pero bueno, Bueno yo no sabía eso, epapus, que buen dato. Una imagen que seguramente la conoces, Smiley Dog. Es la creepypasta del Smil Dog, está medio cagada, pero no se las voy a decir, porque arunaría la historia. Una de las creepypastas más famosas de internet. La historia de Smiley Dog consiste en una trampa de horror clásica. Un escritor novato visita la casa de una señora, que supuestamente tiene una historia que contarle. Sin embargo, ella termina encerrándose en su recámara, mientras lloraba y se quejaba de unas pesadillas y visiones. En fin, todo se trataba de un disquete que ella obtuvo. El disquete contenía la imagen Smiley.jpg, sonríe.jpg, el infame Smiley.dog, sonríe.perro. Han habido otros casos similares. Se dice que al ver esta imagen se pierde la sanidad mental. No existe ninguna copia exacta en el internet, aunque si existen algunas parecidas. La imagen auténtica es reconocida por el efecto que tiene al que la mira, la muerte. La única manera de salvarse de Smiley.dog es regándolo. O sea, mandarlo adjuntado a un correo electrónico, por ejemplo. Una imagen que aterró a muchos en su... Ok, dijo que quien ve esta imagen se vuelve loco y se mata, chanfles panas, lo siento, nos vemos todos en el cielo. Momento. Jeff The Killer. Creo que todos conocemos a esta famosa creepypasta. Pues esta foto lo representa. Personas, por no decir todos, intentaban buscar el origen de esta imagen. Pero es casi imposible. En esta imagen se observa a una persona con la cara editada, similar a Jeff The Killer. Pero nadie sabe cuál es el origen de esta imagen. Quien no se trauma al ver esto, está bien culero. SCP-087 es una escalera de plataformas no iluminada. Las escaleras descienden en un ángulo de 38 grados por cada 13 peldaños antes de llegar a una plataforma semicircular de aproximadamente 3 metros de diámetro. Yo he jugado muchos videojuegos de SCP y están bien pros, pero cuando salían las caras me cagaba. La dirección del descenso gira a 180 grados en cada plataforma. El diseño de SCP-087 se limita al alcance visual de los sujetos, que es de aproximadamente 1,5 tramos. Una fuente de luz es requerida para cualquier sujeto que explore a SCP-087, ya que no hay artefactos de iluminación ni ventanas presentes. La cara del SCP, es esta. ¿Qué harías tú si te encuentras esta cara? Con esto finalizo el nivel 2. Nivel 3 mi gente. Esto se va a poner más turbio. Ya es noche de Halloween, decides comprar un traje terrorífico, y años después de que te sacaste una foto con tus amigos disfrazados, te das cuenta que los disfraces de Halloween son inquietantes. Pues siendo sincero, alguien debería usar estos trajes en el próximo Ayueven. El contexto es solamente personas que se disfrazaron para una fiesta de Halloween. Imagina que estás en una fiesta, en donde las personas se visten con atuendos normales, pero de repente, estas personas se visten con atuendos, que en verdad dan escalofríos. Como la imagen no es tan conocida, el origen se desconoce. En esta imagen se observa a una niña, mordiendo una manzana. Pero su mirada, es un tanto siniestra. Esa niña parece un duente a la bestia, es una feta llena de maldad esta red fea. Al encontrar información sobre esta imagen, el origen de la imagen era menos perturbador. Ya que solamente una niña decidió morder una manzana. Sus padres se dieron cuenta de esto, y le sacaron una foto. Aún así, la fotografía es bastante inquietante. The Rake, o mejor dicho, el rastrillo. Para los que no saben quién es The Rake, se los contaré. The Rake, también conocido con su nombre en español el rastrillo. Si de hecho hay varios hilos en los canales alternos a este de ese Rake. Es uno de los monstruos que forman parte del horror de los Creepypasta, y las historias de terror que se comparten diariamente a través de la red. Sus orígenes se pueden rastrear en 2003 en el noroeste de los Estados Unidos. Cuentan que en esos tiempos se registraron diferentes avistamientos de una extraña criatura cuya apariencia parecía humana pero no lo era, despertando así el interés de los diferentes medios de comunicación. Lo que resulta extraño es que los medios de comunicación no pudieron acercarse demasiado a la criatura porque pronto hubo un enorme apagón. Todas las filmaciones sobre el ser se perdieron y los documentos que hoy están completos no dan cuenta del hallazgo, sino que más bien indican que hubo algo sobrenatural que originó que hoy no haya datos específicos sobre The Rake. Las personas que relatan haberlo visto tienen diferentes historias acerca de The Rake. Algunos dicen que se aparece en las calles, de repente y sin ningún tipo de aviso. Otros cuentan que se aparece durante varias noches consecutivas a los pies de tu cama para luego ir acercándose. Los ojos de The Rake son malvados, están cargados de energía maligna y buscan almas para absorber y seguir ampliando su alcance en el mundo físico. Escapar de The Rake es casi imposible. No se trata de un espíritu local, sino de un alma con energía negativa que una vez que elige su objetivo no descansa hasta sentirse satisfecho. A veces pasan meses, otras veces años hasta que finalmente The Rake decide irse a asustar a otra persona. Finalmente, y añadiendo elementos sangrientos a la leyenda, hay quienes sostienen que The Rake se encarga de despedazar a las personas que no huyen. Yo lo mato a bola de puñetazos a mi me la pela el Rake. Cuando intentas enfrentarlo abiertamente y demostrar valentía, es cuando The Rake más se enfurece y lanza todo su poder destructivo sobre las personas. Una de estas personas, pudo sacar una foto, en donde se observa a The Rake en cuatro patas, a punto de atacar a la persona. Venga ya vamos en el nivel 4. Los muñecos. Con esto me refiero, a los muñecos, de Ventriloquo. Esos muñecos siempre he pensado que están malditos. Y siendo sin centro, siempre han dado un poco de miedo. En esta imagen se pueden ver a siete muñecos de Ventriloquo, algunos mirando a la cámara, y otros con la mirada perdida. Los muñecos de Ventriloquo. Los muñecos fueron creados por el señor que ven en pantalla. Sin dudas, una imagen escalofriante. Si mucho. Tratamiento de belleza. Aunque no lo creas, lo que le están haciendo a esa cosa, es una persona. Mierda y que belleza te da o que. Recibiendo un tratamiento de belleza a punto tan solo es un tratamiento, de aquella época antigua. Ese es el origen. Pero no quita el hecho que sea perturbador. No me digan que no. What the fuck que es esa? La imagen es escalofriante. Parecen humanos. Pero son esculturas. A primera vista se observa a un hombre sin manos. Después a una escultura con un reposo algo raro. Luego a un hombre con los brazos juntos. Después a un hombre sin brazo. Y luego, a una mujer haciendo movimientos raros. Pero lo escalofriante no es eso. Si no la mujer que está sentando sin ojos. Parece que este brother cago todas esas partes del cuerpo. Mientras que a su lado, hay varias cabezas cortadas, pies, brazos, manos, y pelo. El origen es imposible de encontrarlo. Lo único que se sabe de esta imagen, es que un visitante del museo, observó estas cerámicas, o esculturas, a lo que decidió sacar una foto. Sinceramente no sé qué decir al respecto. Pues que qué bueno que la tomo, si no nunca la hubiéramos visto. Si ves a una persona con cuernos. Lo más probable es que tomemos la decisión de salir corriendo. El origen de esta imagen es menos escalofriante de lo que pensé. Ya que es solamente una foto de una actuación. Parece más como una pintura. Esta imagen no se trata de una persona con cuernos, sino que de una actuación. Pero aún así. La imagen es muy inquietante. En esta imagen se observa a una persona disfrazada, con dos ovejas al lado suyo. La foto no es tan perturbadora. Pero el origen sí. Ya que, supuestamente, después de que sacaran esta foto, el hombre que está vestido de lobo, se comió a las ovejas. Entonces. Lo único peor que un lobo vestido de cordero, es un humano vestido de lobo. Aún no sé si el origen es así, pero bueno, ¿ustedes qué piensan? Estas últimas imágenes que nos han mostrado, parecen más como pinturas que fotos. Representa al dios nórdico Odín con sus cuervos, Pugin y Munin. La imagen es algo rara, pero bueno. Pues que está rara la verdad. Los payasos visitan el hospital, casco para evitar distracciones, mina camelo, y ciencia ficción. Carajo. Bueno. Esta imagen, es parecida a la de los teletubbies, ya que tiene el mismo origen. Pero dejando eso a un lado. Imagina que estás en un hospital. Tus padres contratan a dos payasos, y a una persona vestida de Santa Claus. Los tiempos de antes eran muy turbios hermanos, que miedo que bueno que no nací en esa época. Y que los payasos. Se vean de esta manera. ¿Te asustarías? ¿O en verdad la pasarías bien con estas dos personas vestidas de payasos? La verdad es que yo me asustaría en secreto. Ya de paso explicaré el origen. Las tres personas que ven en pantalla, simplemente decidieron visitar el hospital, para subirle el ánimo a la niña. Aunque el origen no sea tan aterrador, la imagen es inquietante. En esta imagen se observa a un hombre escribiendo en una hoja, con una máscara, con una botella de oxígeno. Seguro es para tomar oxígeno o algo así. Pero, ¿por qué lleva esa máscara? ¿Acaso el origen se trata de que lleva puesta la máscara, para evitar una explosión? Pues, en verdad no. Esta máscara sirve para evitar distracciones. Distracciones. ¿Pero qué carajo como que eso para evitar distracciones? Espero mi mamá jamás vea esto. A la hora de escribir. Y ese sería el contexto de la imagen. En esta fotografía se ve a una niña, con patas de camello. Esta niña, Ella Per, nació en 1870 en TNC. Vino al mundo junto a un hermano gemelo, pero este, falleció al poco tiempo. Lo más probable es que sus padres, al verla, pensarán que también ella acabaría marchándose en pocos meses. Tenía una normalidad en las piernas y su apariencia era muy débil. Pero ella se agarró con fuerza a la vida y a sus manos, esas que le servían de apoyo a la hora de andar. Dios panas, esto es raro de ver. Había nacido con una normalidad en las piernas, una extraña condición congénita donde las rodillas se doblaban al revés y la obligaban a tener que caminar a cuatro patas. No obstante, así lo hizo, con fuerza y entereza desde bien niña, mostrando siempre al mundo su mejor sonrisa en ese rostro particularmente bello. Lamentablemente, Ella Per cumplió los 16 años, y tristemente dijo adiós a ese mundo. Dios, pero qué triste. Una historia bastante triste. Bastante. En esta imagen se observa a dos hombres, con dispositivos. Son disfraces de Mickey Mouse pero apocalípticos. Estos dispositivos supuestamente amplificaban la capacidad auditiva del individuo. La realidad es que sólo hacían tener el aspecto de un villano de ciencia ficción. Con esto, finalizo el nivel 5. ¿A poco eso hacía que escucharas más? Nivel 6. Algo pasa con Santa Claus. Fans de Mickey Mouse, oigan como que Mickey Mouse siempre fue algo que causó miedo. Solo mira esta imagen. Bueno, esta imagen, es del set de rodaje de Nosferatu. Pero es bastante inquietante. Para los que no saben qué es Nosferatu, es una película muda alemana de 1922 de terror gótico, dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau. La película se inspiró en la novela de Bram Stoker titulada Drácula, 1897, que fue censurada por Plagio tras una demanda de la viuda de Stoker, Florence Balconde, y se convirtió en una película de culto, a pesar de ser una adaptación no autorizada y no oficial. Al principio no tuvo mucho éxito por la polémica ante la denuncia de Plagio. La película fue prohibida. Pero el personaje, la atmósfera, los planos, la línea narrativa y los supuestos mensajes ocultos, sumados a la propia historia trágica del filme, convirtieron Nosferatu en una obra de culto para el público y profesionales del cine. A la bestia. Una mamá decidió ir con su hijo a un centro comercial. Al llegar al lugar, observaron a un Santa Claus amigable, que se estaba sacando fotografías con varios niños. Entonces, la mamá le dijo a su hijo que si no quiere tener una foto con Santa Claus. Ay no. El niño dijo que sí. Por lo que fueron así a esa dirección. Ay no, algo malo va a pasar estoy seguro. Cuando la mamá sacó la foto, notó que la cara de Santa Claus, era diferente. Escalofriante. Y terrorífico. Por lo que agarró a su hijo de las manos, y se alejaron del hombre vestido de Santa Claus. Ese santa parece que está drogado o algo así papus. Bueno, el supuesto origen es algo raro, pero a la vez aterrador. Si yo estuviera en ese momento, saldría corriendo. Hay que ser sinceros, los disfraces más aterradores de Halloween, eran los de los niños. Mierda yo ni dulces les daría. En esta imagen se puede ver a tres niños disfrazados, para una fiesta de Halloween. Tengo que admitir que si da miedo esos disfraces. Decides ir al cine con tu familia, a ver una película de Mickey Mouse. Pero de repente te das cuenta que el cine está repleto de personas con máscara de Mickey. ¿Saldrías? ¿O te quedarías? Ver esa foto me da ansiedad. Fotografía. Es muy inquietante. Nivel 7, se fijaron que conforme más avanzaban los niveles, más se oscurecía la pantalla o son mis nervios. Eres un niño. Le pides a tu mamá que te compre un muñeco. Tu mamá te hace caso. Y te compra el muñeco. Pero, algo no anda bien. Te das cuenta, que el muñeco, tiene doble cara. O mejor dicho. Dos caras. Una feliz. Y otra macabra. Le dices a tu mamá. Que porque me compraste un muñeco con dos caras. Que carajo, yo veo eso y lo tiro a la basura. Lo quemo lo corto lo que sea pero al chile no me lo quedo. Y te dice algo escalofriante. Hijo. La persona que me regaló ese muñeco. No tenía ojos. Este origen más bien parece una historia inventada. Pero dejando eso a un lado, el muñeco si es escalofriante. Mierda si esta red feo. Imagina que estás solo en la calle. Y de la nada. Te encuentras a una persona con un muñeco, mirándote fijamente. Pero te das cuenta. Que realmente. Ellos miran hacia otro lado. Pero. ¿Hacia dónde están mirando? La única, y repetida pregunta, es esa. ¿Hacia dónde miran? El origen es desconocido. Iriara, esa fue la historia mamón. Eh. Bueno. En esta imagen se observa a un ventríloco, con una cara espeluznante, siendo sostenido por una persona. Y hay una teoría que dice. Que el ventríloco se liaba a manporros con su muñeco habitualmente. Que es manporros. O sea, que el ventríloco era muy agresivo con personas, y muñecos. Sinceramente no sé qué decir. El origen no lo pude encontrar. A la bestia. Eres un niño. Tu mamá te regala una muñeca por tu cumpleaños. Pero te das cuenta. Que la muñeca. Posee una cara diabólica. Si se parece a la novia de Chucky. Pero al fin y al cabo, tu mamá dice. Te sacaré una foto. Y este terminó siendo el resultado. Debo decir que la cara de la muñeca, me recuerda a Tiffany, la novia de Chucky. Ven, se los dije, no fui el único que lo pensó. Finalizo el iceberg. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Bueno lo acepto, estuvo muy chevere el video. Gracias por ver el video.